Cada día que pasa se toma más común la aparición de mascotas exóticas como atención en clínicas veterinarias, de la dermatitis, enfermedad en la piel, de animales exóticos, las causas y los síntomas que estos veterinarios nos pueden mencionar. La dermatitis es una irritación de la piel, esta tiene diferentes causas, tiene diferentes formas de presentarse. En el caso de los cobayos o cuyes, como se les llama, las principales causas son las pulgas y los ácaros. Dentro de las pulgas hay que tener en cuenta que no solo son las pulgas de los cobayos, sino también las pulgas de las aves, pulgas de los perros, pueden llegar a afectarnos. En el caso de ácaros, igual los ácaros que afectan a la ave y ácaros que son como específicos de los cobayos. En el caso de pulgas, igual las lesiones llegan a presentarse diferente a las de ácaros. Siempre, sea pulga o sea ácaro, se va a presentar picazón, pérdida de pelo, se va a presentar irritación en la piel, va a mirar que el cobayo dejó de comer, va a presentar anemia. Entonces, en cuanto usted vea, el primer signo que por lo general es la picazón, tiene que llevarlo al médico para acá nosotros poder hacer bien la consulta, diagnosticarlos como debe ser, porque si las lesiones se parecen bastante. Por lo tanto, es importante para el médico veterinario saber de las especies más comunes posibles de aparecer en una consulta médica. Las infectaciones por pulgas son demasiadas, vamos a poder ver sin necesidad de hacer ningún examen, un montón de puntitos negro o blanco en el pelaje de nuestra mascota. La manera de prevenirlo realmente es limpiando las camas por lo menos una vez por semana o las jaulitas en las que están. Hay que lavarlas, desinfectarlas bien, fumigar. Si tenemos mascotas, tenerlos libres de pulgas y garrapatas porque también nos afectan a los cobayos. Si tenemos aves, igual tratar de mantenerlas siempre limpias. A manera de prevención existen aceites o pipetas que podemos utilizar en ellos, siempre asesorarse con un médico veterinario para poder identificar la dosis y cuál es el mejor producto para nuestra mascota. También es importante mencionar que si nosotros dejamos pasar mucho tiempo esto, las lesiones pueden llegar a infectarse, bacterias, infecciones secundarias. Y si el animalito se sigue rascando, se está mordiendo, se infecta la herida, puede llegar incluso a la muerte. Nora González, Noticias 12. Noticias 12. Hola. Gracias por ver el video.